¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en Saltillo, Coahuila. De hecho, estamos sobre Periférico Luis Echeverría y Abasolo porque nos llamó mucho la atención un evento de Oaxaca aquí en Saltillo, Coahuila. De hecho, se me hace un lugar y se me hace que está todo tan fregón como decimos aquí en el norte, que hay de productos para el cabello, productos para la cara. Hay nieves que son típicas de Oaxaca. Hay de aquel lado comida también, comida típica de Oaxaca. ¿Qué es la comida típica de Oaxaca, amigo? Es la trayuda, ¿verdad? La trayuda, el mole negro. La trayuda es el mole negro. Mole amarillo, mole rojo. Mole amarillo, mole rojo. Y de este lado, nuestro amigo vende también todo tipo de productos para el cuidado, pues de la piel, del cabello. Dice que tiene jabones, ¿verdad, amigo? Sí, jabones. Todo, todo, todo son productos naturales. Como bien sabemos, los productos que fabrican en Oaxaca son productos 100% naturales y que son a base de miel, en su mayor caso, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, todo esto son productos de miel. De este lado están lo que son las semillas, que son semillas, por ejemplo, de girasol, arándanos, frijol. De esto me llamó la atención, que es el aconjolí también, lo tienen como semilla, la moringa. ¿Esto es para...? Esto te ayuda para la defensa de la que tienen la diabetes y la presión baja. Para la diabetes y para la presión baja. Entonces, esta, pues es muy, muy común y es natural, ¿verdad? Sí. Y, pues, de este lado vemos también lo que son ya los fritos que son de... Los fritos de amaranto. De amaranto, de amaranto, perfecto. Los dulces. Estos dulces tienen aconjolí. Yo, uno de esos amigos, compré en Puerto Vallarta, de hecho, compré varios en una vuelta y querida. Y traía también lo que son los vasitos de amarillo y me los quitaron en el aeropuerto. Pero, pues, ya los podemos comprar también aquí, de Oaxaca. ¿Qué semilla es esta, amigo? Cacahuate garapiñado. Cacahuate garapiñado con ajonjolí. Sí. Entonces, todo esto podemos encontrar aquí en Oaxaca. De este lado, ¿quién no ha ido a Oaxaca y quién no sabe que en Oaxaca lo mejor que tiene Oaxaca, entre ellos, obviamente, que es su gente y sus destinos turísticos, también es el agave. El agave es un producto 100% natural de Oaxaca y ellos son principales productores del destino, del mezcal. Del mezcal, ¿verdad? Como nos acaba de decir Camarola porque nos está ayudando un poco. De hecho, aquí nuestro amigo nos estaba comentando. Tenemos mezcalito, aquí tenemos mezcal blanco, de pechuga, gusanito, mezcal de reposados, añejos. Tenemos de diferentes tipos de agave, agaves especiales. El mezcal, ¿sabía yo que tiene que tener gusano? Sí, hay mezcal con gusano, así me llaman. Como esto. Hay gusano. De hecho, el mezcal lo tenemos así con alacrán también. De gusano y de alacrán. Entonces, pues, en cierto, estos son productos típicos, 100% de Oaxaca. De hecho, el evento tiene un nombre que nos había dicho. ¿Cuál era? La Grupo Cultural Arte, Fiesta y Tradición. Oaxaca y la Aguilaguetza. ¿Cuánto tiempo van a durar aquí? Vamos a estar aquí hasta el día 6 de noviembre. Entonces, para que se vengan, amigos, y aprovechemos toda la riqueza cultural que tiene Oaxaca. La riqueza de comida, todo lo que hay por descubrir. De aquel lado también estaba viendo que manejan lo que son las quesadillas, las tlayudas, el mole verde, los molotes. ¿Quién no ha escuchado de eso? Wow. Este, hay muchos lugares también de este lado que venden lo que es la nieve, la nieve de garrafa, me imagino, ¿verdad? Son nieves de Oaxaca. El nieve de Oaxaca. Que, pues, tiene los nombres oaxaqueños, ¿verdad? Que son, por ejemplo, pétalos de rosa, la nuez, el queso, el tequila. Y, pero, ¿saben qué hay o qué vamos a hacer? Vamos a probar un poco del mezcal para ver qué tal saben, ¿sí? Y este es un mezcal que tiene tres años de añejamiento. ¿Qué tal? Tiene tres años de añejamiento. ¿Cuál es el nombre de este mezcal? Es mezcal y es mezcal de agave espadino. ¿Qué les parece? ¿Y este toma así nada más? Esos vasos lichos, vasos acompañados así con una naranquita, una naranquita, nada más. Con sal de punzano. ¿Y este cómo se pone? ¿En la mano? En la mano. ¿Vale, señor? Yo no sé. Nada más lo he visto en las cantinas, pero no es mezcal, es tequila. Primero vas a mezcalito, después va la sal. ¿Viste para acá, mira, para que lo veamos? Saboreas primero su mezcalito, ya después te chupa la sal. ¿Así? Así. Saboreas el mezcal, ya después va la sal. Las sal es para escuchar un base, para ponerle una naranja, para bañarla. No se ahogue, no se ahogue. El mezcal está fuerte, pero pues es producto natural, ¿verdad? Sí, sabe a agave. Sabe mucho. De hecho, mucho sabe a agave. El mezcal artesanal es 100% agave todo. Eso es bueno. ¿Y este? Es sal molido con chile y gusano de magrino. ¿Con chile y gusano de magrino? ¿Qué les parece? Mira, pero vamos a cortar la toma para irnos de aquel lado. ¿Qué les parece? Sí. Pues como ven amigos, hay una gran variedad, de veras. De hecho, me llamó mucho la atención también este, que dice que es curado. Son curados, ese es el mezcal blanco, le ponen el toque de una fruta o hierbita y lo dejan reposado durante 3 o 4 meses. ¿Y me dijiste que era una manche o cómo? Es nanche. Nanche. Nanche se le llama. ¿El nanche qué es? Es una fruta, hombre. Esas son frutas. Órale. Son nanches, igual tenemos guayaba. ¿Este qué es? Este es guayaba. Ah, guayaba. Este es manzana canela, naranja. ¿Manzana canela? Manzana canela. Este es coco, miren. Órale. Coco. Es coco. Coco de ese lado tenemos lo que es el ponche de frutas. Tiene diversos tipos de frutas. ¿Como cuál? ¿También dijiste? Tiene nanche, tiene alanda, no. Ah, esto es de acá arriba. Órale. Este es... Ah, este trae todos. Bueno, trae varios. Sí, fruta. Ok. Maracuyá también está muy bueno. ¿Y uno de estos cuántos sale, amigo? Ay, qué padre. Maracuyá natural. Y lo bueno es que son típicos de Oaxaca y son representativos, ¿verdad? O sea, todo tiene su... Sí, todo es natural. Y todo es así. Es la marca ese. Ese es el tipo de casa que lo elaboran. Ok. Recuerdo de Oaxaca, que se le llaman. Ok. Igual hay reliquia de Oaxaca, oro de Oaxaca. Y esta... La nantial. Esta es la sal, la que probé ahorita. Sal de gusano, sí. Sal de gusano. Bueno. Ya las botellas ya lleva incluido así un sobrecito para que acompañen su mezcal. De hecho, estaba viendo. Dice, no entiendo por qué hay tanta gente infeliz. ¿Acaso no venden mezcal donde viven? Esa es una frase. Una frase de ese gusano que tengo a plazo. Dice, ah, pues acaso son de sabor o qué onda. Estos ya son cremas de mezcal y mezcal de sabores. Órale. Son dulces, bajitos y volúmenes de amor. Acá dice también otro... Ah, pues las propiedades del mezcal dice que quitan la angustia, ¿verdad? Extinguen la culpa, se olvidar. Suelta la lengua, o sea que andas ahí bien hablador, ¿verdad? Mezcal de arándano. El mejor remedio para calentar el cuerpo. Y el corazón es un mezcal. Bueno, pues vamos a comprar este porque sí se me... ¿Esto también los vendes? Sí, eso es en 40 pesos. 40 pesos. ¿Dijiste que era de qué? Ese es barro, es barro rojo. Y la jícara es, pues este ya es así el material, ¿verdad? Sí. Ok. Es natural eso. Ok, no, pues me voy a llevar a que... Bueno, pues aquí estamos ahora del lado donde está la nieve. Este, la nieve dice que es nieve de Oaxaca. Y pues tiene, estos son los costos de los vasitos, ¿verdad? Y de hecho, pues todo esto son los sabores. Este... ¿Cuál nos recomiendas, amigo? Pues mira, tengo la tradicional, que es la leche quemada, del estado de Oaxaca. Sí. Pero también tenemos las que se están vendiendo más aquí en Saltillo. ¿Cuáles son? Besos zapotecos, pétalos de rosa y besos de ángel. Son las que se están vendiendo más ahorita. Ahorita tenemos en exhibición estas aquí porque a veces las personas quieren verlas. Claro. Entonces aquí las ponemos, tenemos lo que es elote, chocolate, mango, de fresa, de tequila, de queso y vainilla. Y ahí tengo sabores que son leche quemada, de zapoteco, pétalos de rosa. Y de hecho es nieve de garrafa, pero es nieve artesanal, ¿verdad? Es nieve de garrafa, es la nieve artesanal a la que nosotros elaboramos. Ajá. Es de leche y todo, es de sabor, es muy rico, te doy la prueba. Sí. Bueno, vamos a probar a ver qué tal sabe. Pétalos de rosa. Sí, la pétalos de rosa. Esta es la más, la que te han pedido mucho. La que se está vendiendo más aquí en Saltillo, lo que es pétalos de rosa, esta de besos de ángel. Y la tradicional, que es la leche quemada. Nada más que en Oaxaca se combina la leche quemada con tuna, o la pitaya, como la conocen en otros lados. La leche quemada con tuna, ¿dónde habían visto esa combinación? Pero dicen que es típica de Oaxaca, ¿verdad? La tradicional del estado de Oaxaca. Entonces, pues es la leche quemada como tal y la tuna, tuna, sí. Tuna roja. Tuna roja, ¿cómo ves? Te voy a pedir la de 40. ¿40? Sí, pues sí, 45. Y me la vamos a probar. Ahora sí, ya nos dio las muestras. De hecho, está muy rico. Es un sabor único. Y pues es muy típico de allá. Quien no ha escuchado de las nieves de Oaxaca. Y es un... Pues aquí le podemos encontrar a la web. Que estamos sobre el periférico Luis Echeverría y Abasolo. Y el evento, pues es un evento cultural. Claro que sí, cultural. Donde podremos tener la presentación de la guelaguetza. Ah, no vi la guelaguetza. Va a estar la guelaguetza. Todavía no sabemos si es este pico o el otro. Pero vamos a estar hasta el día 6 de noviembre. ¿Qué tal? Entonces, hay la oportunidad. Todavía tenemos chance para venir, amigos. Y para poder conocer un poco de la cultura de Oaxaca. Conocer su comida, sus tradiciones. Y la guelaguetza, qué mal, ¿no? Hoy vamos a comer... Vamos allá ahora sí a pedir lo que es el vaso de nieve. Y ahorita vamos a pasar de aquel lado para que me acompañe, ¿sí? Bueno, amigos. Pues ahora llegamos. Ahora donde está el pan. Dicen que es pan tradicional de Oaxaca. Sabor a nata. Sabor a mantequilla. ¿Así es la nata? ¿Dices que estos son rellenos, amigo? Estos son rellenos de nata. Rellenos de filadencia. Ah, que es panes de nata. Ok. ¿Y estos de acá son conchas, amigo? Son conchas o son volcanes. El pan más tradicional es la trenza que está allá arriba. Es trenza de nuez. Pues ya hay diferencias en los de allá. Son pan de nata con mantequilla. Pan de nuez con mantequilla. O lo que más. Lo más tradicional y lo que es más rentable son las ricas gorditas de nata, ya que están hechas a base de la crema que le sale a la leche cuando se hierve, esa es la nata. Eso realmente, ya lo traemos, es el sabor único. Sí. Lleva nata, lleva leche y mantequilla. El queso de Oaxaca es... Sí, es el quesillo. Es realmente lo que nos lo mandan de allá con los compañeros. Pero nosotros estamos haciendo una combinación de este pan que le ponemos filadelfia en una base de filadelfia y arriba el queso monaca. Ya se funde y hace una combinación muy rica. Ok. Sí. Bueno. ¿Y cuál es el costo más o menos de los panes? Por ejemplo, los que van con queso crema y filadelfia y los que llevan... Sí, los de relleno son de entre 80 a 100 pesos. Ajá. Y ya el pan tradicional de 50, 60 o 70 pesos. Bueno, son panes grandes. Sí. Y esta flor, ¿qué es? ¿Amaranto? Sí, eso es ate. Ah, es ate. Ok, sí. Ok. Eso es un decorado que se le hace para que el pan no se viera solo, no se viera... El látese que lleva también el pan de la rosca, ¿no? Y eso de... Ajá, exactamente. Sí, es eso. Y aquí, pues, las gorditas de nata. Sí, también aquí, con las gorditas de nata. Son, normalmente, te digo, como te digo, batidas con pura leche, un toque de mantequilla y por lo fuerte que es la nata, ¿no? Ok. De hecho, fíjate, te voy a pedir una para probarla. Sí. ¿De cuál me recomiendas? Pues, muchos se llevan la Nutella, ¿eh? Sí, una Nutella, sí. Sí, sí, sí. Pues, ya hay lechera, hay jersey, hay fresa. Sí, una de Nutella, por favor. Sí. De hecho, este... Aquí horriamos tres veces al día. Ajá. Todo se elabora aquí, tenemos horno, tenemos todo. Ok. Hay un poquito más de variedad, como puedes ver, en los detrás de arriba tenemos un poquito más de variedad. Sí, sí, sí. Aquí otros no los tenemos. Ajá. Hoy en día sí está medio tranquilito, pero... Ah, mira, este viene siendo el de... Este es un pan, le cae y le pagaron el nombre, pero ese se llama hawaiano. Lleva a base de jamón y piña y queso bojata. ¿Ese que está acá? Sí, ese es. Y ahorita no lo tienes aquí. Ahorita no lo tenemos, pero sí, sí lo estamos haciendo. Ok. Bueno, ¿cómo se llama este local, amigo? Se llama pan de fiesta. Pan de fiesta, perfecto. Bueno, pues, muchas gracias. Vamos a probar la gordita de nata. De hecho, este, bueno, yo digo, yo pensé que estaba rellena, le pusiste la Nutella, pero está elaborada con nata, por eso es el sabor, ¿verdad? Sí, la masa ya, cuando se empieza a batir la harina, se mezcla todo lo que es la leche, la nata, la mantequilla, ya ese es el sabor. Tú puedes comerla sola y tiene sabor, es un sabor agradable, casi es tradicional, o sea, la gordita de nata. Ya esto, pues, lo vino a reemplazar por la, por el siglo que estamos, ya quieren más dulce. Sí, sí, sí. Sí, pero lo tradicional es comerla así. La nata, bueno, un mezcal, que no tomas acapellas y nada. Y luego ya sacaron el mezcal con sabores y todo eso, pero aquí ya no es, ya pierde la esencia, ¿no? Sí, sí, es como que más, este, como, como le dirán, como un aperitivo antes de comer, para que entre el alimento o después del alimento, para que ya te asienta el estómago. Ya está, amigos, ¿no? Pues, muchas gracias. Sí, no, a ustedes. Nos vemos, gracias. Sí. Gracias. Sí, son, vamos, allá en el himno, son elaboradas de la manera tradicional, en hornos de, en hornos de barro, de barro, de la manera tradicional, porque no es, no es, no es, no es, no es, no es, con leña, con leña, se elabora, pues, de la manera tradicional. De hecho, estamos aquí, de este lado, donde están, pues, lo que son los, algunos de los sabores, como es el mole, ¿vera, amigo? Sí. Este, aquí, pues, hay muestras de pipián, el pipián es un tipo de mole también, ¿no? Así es, la base de ese mole, el pipián, es la pepita. Ahora, traemos también uno que es muy, muy famoso, conocido, que es el mole amarillo, amarillito, lo conoce como amarillito. La base de este mole, es, es el maíz y especies. Ok. Y a diferencia de los otros moles que conocemos tradicionalmente, a estos se les puede agregar verduras, como lo es el ejote, chayote o calabacitas. Ok. Y, ¿qué diferencia entre el mole verde, por ejemplo, no me da atención al pipián, que son de casi el mismo color? Sí, miren, la base de este mole es la pepita. Ajá, sí. Como si no me lo es el pipián. ¿Y por eso está verde? Sí, así es. Ajá. Muy bien, muy bien. Queda deliciosa, nada que ver con el mole de doña María. No, nada, eso sí, nada, nada que ver, son moles muy bien preparados, ¿eh? Este es el mole, el otro es nada más. Eso sí, moles que hacer, pero muy bien preparado. Y esto es también muy típico de allá, que es el de hacer el pan de yema. Pan de yema. Pan de yema. Tradicional pan de yema, pan de yema, este tradicionalmente se acompaña con un chocolate caliente. Sí. Usted, si usted tiene la oportunidad de visitar Oaxaca, ahí a donde vaya siempre le van a ofrecer un pan de yema, de hecho le he comentado ahorita que estábamos platicando, que aquí lo típico es el pan de pulque, ¿verdad? Ah, sí. Y dice que no, que pues también estaría bien que lo probara, porque también está rico, ¿verdad? Sí, claro que sí, vamos a... A probarlo, ¿verdad? Sí, y... ¿Ese es el pan de yema con el caldo? Sí. ¿Ese es el pan de yema con el caldo? Sí, para hacer... Sí, porque nos decía que ya se podía servir con el... Con la carnita, ¿verdad? Con el saborcito de la carne. Tenemos, en sus diferentes presentes, estamos, bueno, estamos por ese tipo de mole. Traemos desde el más dulce hasta el más picoso. El dulce, mire, que está hecho a base de frutas secas, lleva lo que es papaya, higo, manzana, plátano. Sí. Y... Bueno, lleva una variedad de frutas secas. De ahí, me sigue este almendradito, que está entre dulce y picoso. Muy, muy sabroso, ¿eh? Muy sabroso ese almendrado, mole almendrado. De ahí traemos el tradicional, que es el mole negro. El mole negro, que tiene un sabor ahumadito, ese mole. El mole negro es el más típico de también, ¿no? Es el muy típico de allá, que viene siendo lo que está casi en la fotografía de atrás. ¿Verdad que sí? Sí, ese es el tradicional en Oaxaca. Órale. Y lleva un chile negro que se llama chiquate. Aparte de que el tostado de los ingredientes es más oscuro, más la tortilla quemadita que lleva. Pues, lleva ese chile que le digo, el chiquate. Sí. Y tiene un sabor ahumadito, muy sabroso, ¿eh? ¿Cuál le? Si no han tenido la oportunidad de probarlo, yo se los recomiendo, muy sabroso. Bueno. De ahí, si desean los más picocitos, traemos el rojo y el coloradito, especial para enchiladas. Esos son un poco más picocitos, el rojo un poco más picoso que ese colorado que ocupamos para las enchiladas. Y le vuelvo a repetir, cada uno lleva una gran variedad de chiles y cada uno tiene un sabor diferente. Cada uno tiene su toque único y muy oaxaqueño, ¿verdad? Y de este lado está lo que son los quesillos, amigo, ¿verdad? Así es. Que, bueno, ¿qué es el típico queso Oaxaca? Así es. No podría faltar ahora sí que lo que es el quesillo. Ajá. Allá en Oaxaca comúnmente es conocido como quesillo. Fuera de Oaxaca, el estado, se conoce como, de diferentes maneras. Muchos le dicen queso Oaxaca, queso de hebra, algo así, también lo he escuchado. De hebra es lo más común que lo conoce por fuera de Oaxaca. Allá en Oaxaca, Diego Set, tiene su quesillo. ¿Y qué tal está? Muy sabroso ese quesillo, ¿eh? ¿Cuál es el costo más o menos de uno de estos? Bueno, no más o menos el costo. Está en 250. Que es el kilo este, ¿verdad? El kilo en 250. Tenemos el cuartito en 75 pesos, ¿eh? Ok. Si se lo está llevando por kilo, le sale en 250 el kilo. Sí. Sí, pues un cuartito a 250 el este es exactamente lo mismo. Sí, muy bien elaborado este queso. Es el tradicional. Que se conoce fuera de Oaxaca, se conoce como queso Oaxaca. Bueno. Más común. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Sí, amigo. Gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos, gracias. Nos vemos, gracias. ¿Qué onda, amigos? Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerda que estamos sobre la avenida principal de Luis Echeverría y Abasolo. Y estamos a mis espaldas lo que es el evento cultural de Oaxaca y La Gelaguenza. Como pudimos ver, Oaxaca tiene una infinidad de comida, una infinidad de cultura y sus tradiciones son perfectas. De hecho, dicen, dicen, nos estaban comentando que hasta La Gelaguenza van a traer. Así es que hay que venir, amigos. Estamos en el Tío Coahuila, recuerden. Y pues muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este video. Muchas gracias por verlo, ¿verdad? Les pido también que me ayuden, que se suscriban al canal, que activen la campanita para cuando tengamos nuevos videos. Y nos vemos. Hasta luego.